¡Apagando los cibes! ¡Espermundo! 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 Viajando por Guararé, la tierra del Chuchuco Viajando por Guararé, la tierra del Chuchuco La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero no son solo libros. Tiene el Centro Audiovisual lugar donde reposa una importante colección de archivos sonoros y con imagen en movimiento. Se pueden encontrar grabaciones de los años 1920, voces de destacados personajes que son parte de la historia nacional, así como registros musicales. El Siglo conversó con Mario García Huxon, coordinador del Centro Audiovisual, y nos da más detalles. El Centro Audiovisual de la Biblioteca Nacional cuenta con una memoria sonora que se remonta en términos de registro a la década de los años 20. Hay registros importantes, por ejemplo, del panameño Alcide Briseño, una voz panameña que triunfó internacionalmente y que comenzó a hacer grabaciones a partir del año 1919. El Centro Audiovisual tiene como propósito preservar esta memoria en distintos formatos. Tenemos información en material digital, de grabaciones en vinilos, y tenemos material de videos en distintos formatos que han sido transformados al formato más amigable en la actualidad, que es el formato digital. Tienen una memoria de más de 3.000 registros. También tenemos grabaciones valiosas de la orquesta de Armando Bosa, de Abelino Muñoz, de Silvia Degrás, de la orquesta de Raúl Ortiz. Y gracias a un convenio de colaboración con Disco Tamayo, tenemos parte de la colección de este sello discográfico, que ha sido digitalizada y que está accesible al público, que puede venir a consultar todos los materiales con que cuenta el Centro Audiovisual. Conociendo lo valioso de este lugar, García Huxon nos relata cuáles son las grabaciones más consultadas. Documentales de Música Folclórica es uno de los archivos más consultados. Una colección de trabajo de campo hecha por Gonzalo Obre en Escandanedo desde la década de los años 50 a inicio de la década de los años 70. Este es un material valioso que tiene consulta tanto de panameños como investigadores internacionales. Los sucesos que marcaron mucho al país fue la invasión de los Estados Unidos a Panamá en 1989. El Centro Audiovisual guarda los videos. Un suceso que marcó la importancia de la historia panameña es la invasión de 1989. Y el Centro Audiovisual cuenta con registros de este suceso histórico. Tenemos videos desde la perspectiva histórica y también información desde la perspectiva testimonial y actividades en torno a esta fecha que se han hecho dentro de la Biblioteca Nacional y que el Centro Audiovisual ha hecho acopio de este material produciéndolo. El Centro Audiovisual tiene una sección importante de jornadas patrimoniales. El público que lo visite tendrá una cosmovisión bien amplia de lo que ha sido Panamá en términos de cultura y del pasado histórico. Invitan a visitar el Fondo Documental en la Biblioteca. Lo único que tienen que hacer es venir a la Biblioteca Nacional, tener su carnet actualizado y podrán disfrutar de los servicios, de los materiales que brinda el Centro Audiovisual, que es parte de esa recuperación importante que ha hecho la Biblioteca Nacional a lo largo de 80 años. El Centro Audiovisual se organizó en el año 2005 gracias a una donación que hizo el gobierno de Japón. A partir de esa fecha ha tenido como meta la recuperación de la memoria sonora y en movimiento de Panamá. Oh patria tan pequeña, tendida sobre un ismole, donde es más claro el cielo y es más brillante el sol.